¿Para qué sirven las redes sociales? Pues para comunicarte con gente. Con mucha gente. Para compartir tus fotos. Contar chistes. Dar tu opinión sobre lo que sea. Y saber lo que hacen tus amigos. Es fácil, pero puedes meter la pata y causarte muchos problemas. Tal vez veas las redes sociales como una simple diversión. Pero, ¡mucho ojo! Tienen sus riesgos. Si tus padres te dejaron crear una cuenta, tienes que aprender a usarla bien. Sigue esta regla. No pongas en una red lo que no te gustaría que saliera en las noticias o en los periódicos. Eso incluye información personal. Como tu número de teléfono. Dónde vives. O a qué escuela vas. Nunca digas que vas a salir o estarás de viaje y que no habrá nadie en casa. Parece una tontería. Pero ese es el tipo de información que buscan los ladrones para meterse en tu casa. O para robar tu identidad. También debes pensar en tu reputación. Tus fotos y comentarios dicen mucho de ti. Si hiciste algo tonto, no lo publiques. Pregúntate, ¿qué quiero que los demás piensen de mí? ¿Y qué tal si en una entrevista de empleo ven tu cuenta? La Biblia dice en Proverbios 22.1 que una buena reputación es mejor que la plata y el oro. No pienses que la tecla de borrar lo arregla todo. Lo que pones en las redes sociales es prácticamente imborrable. Pero bueno, digamos que ya sabes lo que no hay que poner en internet. Ahora piensa en tus contactos. ¿Quiénes son tus amigos en la red? Algunos tienen en su cuenta cientos de amigos. O hasta miles. Y quizá tú pienses que mientras más amigos tengas, mejor. Pero no. Eso es una fantasía. Pon los pies en la tierra. Verás. Cuando te conectas con tus amigos, sin querer también te conectas con sus amigos. Y con los amigos de sus amigos. Al final acabas viendo lo que sube gente que ni siquiera conoces. Y tal vez no tengan las creencias y los valores que tú sí tienes. A lo mejor usan palabrotas. O ponen cosas que tú sabes que son malas. Esa no es la clase de amigos que a ti te gustaría tener, ¿verdad? Ni siquiera en internet. Y todavía hay otro peligro. En Salmo 26.4, la Biblia dice que hay personas que esconden lo que son. Se hacen pasar por alguien que no son en realidad. Y quizá parezcan súper simpáticos. ¡Pero cuidado! Por eso, a la hora de escoger a tus amigos, tienes que ser exigente. Para ir a lo seguro, acepta en tu cuenta solo a quienes ya conozcas en persona. ¡Ah! Y otra cosa. Controla el tiempo que pasas en línea. Mirar lo que ponen los demás puede ser adictivo. ¡Ponte límites! No dejes que tu vida online te desconecte del mundo real. El asunto es que usar las redes sociales puede ser divertido y seguro, siempre y cuando sepas evitar los peligros. Así que recuerda, si usas las redes, ¡no te enredes!